Entérate, Vicente Fernández Jr. tan canijo y no me firma el divorcio, dice su ex Karina Ortegón. Ella, esposa de Vicente Fernández Jr. aún, hizo fuertes declaraciones en una entrevista exclusiva que le dio a Aileen Mujica en Suelta la Sopa tras escándalo por el divorcio. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es lo que está pasando en el muro de la fama con la noticia de hoy. Recordemos la situación. Vicente Fernández Jr. manda una demanda precisamente a Aileen Mujica diciendo que es una poco profesional que solamente está levantando falsos porque ella dijo en el programa de Suelta la Sopa que si no se han divorciado Karina y Vicente Fernández Jr. es porque el señor está exigiendo que le paguen casi 500 mil pesos que porque él no puede trabajar, que porque está descapacitado, que porque perdió unos dedos en un atentado que tuvo y de eso se está aprovechando, que es lo que dice la esposa. Entonces, después de que da esta nota, Vicente Fernández Jr. viene y dice voy a demandar y demandó a Aileen Mujica a Suelta la Sopa y a Telemundo por no tener pruebas de lo que dijo. Aileen Mujica muy segura de sí misma dice yo si tengo pruebas y tómala que saca a la esposa de prueba y aquí está la persona que lo dijo, que otro testigo y órale las bajo la manga es tu esposa. Y entonces aquí es parte de la entrevista que dio, te voy a leer algo de las cosas que dijo. Primero que nada, pues Aileen Mujica le dice llegamos en un momento en el que tú dices hasta aquí, qué onda, qué pasó, yo tengo entendido que te enamoraste de él mucho y pues de hecho su familia te considera una dama porque así lo he escuchado y que te considera una mujer maravillosa porque decir es tú agarrar tus maletas y decir hasta aquí ya no más en cuanto al separarse de él. Y dijo que él ya vivió mucha humillación, mucha falta de respeto, mucha mentira y entonces llegó el momento en donde se asfixió, le dio mucha tristeza y dijo me da mucha tristeza que ponga su tragedia que tanto en México y todo el mundo lloraron por pues por el atentado que recibió y ahora manipula de esa manera y que se ponga a decir que pues Aileen Mujica se burla es solamente para manipular y entonces dice las personas que me conocen dicen Aileen Mujica saben que yo no me burlaría de un tipo de discapacidad así, ¿no? y mucho menos que fue parte pues de que lo liberaron de su libertad totalmente. Entonces, pues bueno, dice que es una vergüenza que esté ocupando el apellido de los Fernández tan respetable, tan honrable que es lo esté dejando mal. Entonces, es decir, muchas personas lo conocen como un hombre pleno, caballeroso que se presenta en las entrevistas y todo eso, pero no, dice que todo está manipulado todo es casi casi un personaje creado, que él no es así el señor dice que no trabaja y no hace nada más que absolutamente fastidiar la vida de los otros entonces, pues dice que los Fernández son una familia trabajadora un apellido pesado aquí en México pues Vicente Fernández, su papá, un ícono de la música y que él, digamos que no llena el saco de los Fernández no es como la calidad que los Fernández merecen entonces, mis amigos, es cierto este hombre no le ha dado el divorcio por el dinero que quiere y al final concluyó la entrevista diciéndole ella a él yo te veo muy enamorado, yo quiero que seas feliz, yo quiero ser feliz lo único que te pides por favor, ya dame el divorcio pum, deja caer el micrófono ¿Cómo ves la situación? déjame tus comentarios, déjame tu opinión dale like si te gustó la noticia no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos esto es El Muro de la Fama